Son las doce horas con cuarenta y ocho minutos, amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con Verónica Carrillo, ella es secretaria de Acción Política de la Izquierda Democrática. Verónica, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecer el espacio brindado y mandarles un fuerte abrazo y saludo fraterno a la ciudad de mi madre, que es Cuenca, Suay. Gracias a usted por aceptar este diálogo. El proyecto de ley que garantiza el aborto voluntario, la interrupción del embarazo en casos de violación que fue aprobada ayer por la Asamblea Nacional, ¿cómo lo miran ustedes? ¿Es el equilibrio entre los extremos que había? Mira, yo creo que es un tema bastante complejo, partiendo de que nuestra agenda, justamente como Izquierda Democrática, a partir del plan de gobierno de tener una despenalización del aborto en casos de violación en todas sus aristas y poder brindar una normativa la cual pueda dar esta ley justa y reparadora en todo el entorno en su totalidad. Creo que es bastante también complejo indicar que solamente la Asamblea Nacional tenía que hacer una sola cosa, una sola cosa que era la normativa respectiva para los requisitos para poder acceder al sistema de salud pública como un derecho fundamental, que es la dignidad de la salud, pero sobre todo la libertad de decisión en su cuerpo y en su soberanía de poder elegir. Creo que es importante también recalcar que la Asamblea no estuvo a la altura el día de ayer. El día de ayer hubo una subasta de votos, un regateo de votos bastante fuertes, bastante fuertes, entendiéndose de que no se luchó de acuerdo a lo que se esperaba, de acuerdo al 50 más 1 de la población que eran las mujeres, y de entorno a ellos se dio la normativa, no siendo una ley justa y reparadora, buscando obstáculos y obstaculizándole a que puedan acceder al sistema de salud pública a estas miles de mujeres víctimas y sobrevivientes en casos de violación. Verónica, ¿no hay satisfacción entonces? Para nada, te comento que uno de los requisitos que se estaba buscando era de no poner temporalidad, porque eso también es obstaculizar, entendiéndose que el 23.7% de mujeres se dan cuenta la 23ª semana, 24ª semana, peor las niñas aún, es diferente cómo se va dando en el cuerpo de las mujeres, cómo se va sintiendo, o sea, yo no podré decirte hasta el día de hoy que el cuerpo de mi hermana con el cuerpo mío son iguales hormonalmente, para entender cómo es la dinámica frente a ello, también imagínate las niñas, una niña de 9 años, en el caso de Sara, que es una niña que ni siquiera sabía que estaba teniendo su primera menstruación, no sabía que estaba siendo violentada de su padre, y sobre todo no sabía que estaba embarazada de su padre, ¿cómo le vamos a poner ese obstáculo de poder acceder a la salud pública y que tenga el derecho de elegir? Porque no estamos debatiendo entre que sí, aborto sí o aborto no, estábamos debatiendo entre clandestinidad y accesibilidad al sistema de salud pública, creo que a la Asamblea le quedó una larga brecha todavía de luchas internas sobre los derechos de las mujeres, porque cuando se trata de nosotras, ahí se nos regatea. El tema todavía no está cerrado, porque tiene 30 días el Presidente de la República para ver si veta o aprueba esta resolución de la Asamblea Nacional, ¿qué esperar del Presidente? Bueno, la verdad es que no le tenemos miedo, estamos muy conscientes de lo que él ya había dicho de manera irresponsable, el Presidente de la República, después de haber prometido en campaña política que no iba a involucrar sus intereses individuales ni sus pensamientos personales, frente a una discusión tan amplia que es la despenalización del aborto en casos de violación, e incluso respetando la sentencia de la Corte Constitucional que se dio el 28 de abril, es decir, que estaría teniendo regresividad en derechos, esperamos que el Presidente de la República pueda ver que nuestra Constitución de la República es progresiva en derechos, es decir, no puede haber regresividad en eso y el Presidente tendrá que ver y velar por el bienestar de la ciudadanía y un interés colectivo, no un interés particular. Ayer después de la votación se habló ya de reformas, porque al parecer hubo muchas concesiones que se dio, es decir, antes ni que se apruebe esta ley por parte del Presidente y se habla de reformas, ¿hacia dónde? Sí, sí, te comento que es algo que nosotros tenemos de esperanza de poder hacer, que capaz en esta Asamblea no se lo pueda realizar o capaz que sí, dependiendo de mucho de la voluntad, de la voluntad política, porque esto se trata de la voluntad de 137 asambleístas decidiendo por el 50 más 1 de la población. Es muy importante mencionar que el camino todavía es largo, las batallas son luchas diarias inalcanzables que poco a poco se tiene que ir ganando, es indignante ver cómo el día de ayer también en el pleno de la Asamblea Nacional se regateaban las semanas en tema de temporalidad sin evidencia científica, sin tener un debate a la altura, sin estar del lado correcto de la historia que era del lado de las niñas víctimas sobrevivientes de violación. Es bastante penoso que la Asamblea hasta el día de hoy no comprenda lo que es tener progresividad en derechos y más cuando la Constitución de la República del Ecuador es la Constitución más garantista de derechos de la región, de la región en América Latina. Entonces creo que sí es importante ir más allá de las individualidades, de los pensamientos y criterios, hay que gobernar bajo un Estado laico, pero sobre todo entender que el debate no se tornaba en lo que es aborto sí o aborto no, el aborto existe y es clandestino, y es clandestino en todos estos ámbitos, y era justamente darles un derecho fundamental como es la salud pública, accesibilidad a la salud pública. Eso no quiere decir que estemos obligando a la víctima a realizarse la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí que tenga un proceso de decisión. Verónica, ¿lo que se resolvió ayer en la Asamblea Nacional cumple con la disposición de la Corte Constitucional? No, te comento que no, porque era tener más avances en el tema de derechos. Hay medidas de organizaciones de la sociedad civil que van a trabajar en poner ya la inconstitucionalidad al informe de mayoría con el propósito de decir que se está obstaculizando. ¿Por qué? Porque todavía no se hace todo un proceso. Cuando tú pones temporalidad, también muchos de los médicos que son objetores de conciencia y lugares de centros de salud podrán decir que no cumple con las semanas y podrá también tratar de vulnerar la decisión de la víctima que quiera realizarse la prueba. Creo que hay que entender que mientras más amplia sea la norma, mayores posibilidades de acompañamiento tendrán las víctimas. Y es así como se lo estaba trabajando y realizando. Creo que nos faltó mucho por pelear dentro de la Asamblea. Fue una gran lucha interna, pero sobre todo también yo creo que una gran lucha generacional también dentro del pleno de la Asamblea donde entendemos que los derechos son progresivos y no regresivos. ¿Qué hacer ahora entonces? ¿Qué va a ser la izquierda democrática? Lo que nos queda es seguir luchando dentro de la Asamblea Nacional, poder cumplir lo poco que podíamos de haber hecho dentro de lo de la Asamblea más allá de izquierda democrática, los diferentes partidos políticos también. Volver a reestructurarse en sí, volver a tener un feedback y retroalimentación de lo que prometieron en campaña porque no solamente izquierda democrática prometió eso, también prometió UNES, Pachacútic, etcétera, de los cuales no tuvimos los votos en sí para poder pasar el informe. Nos quedan las reformas que se puedan realizar de acuerdo a los articulados como la temporalidad para poder dar un criterio mucho más amplio en esos temas en una materia de poder progresar dentro de derechos, pero también lo de la Corte Constitucional a través de la inconstitucionalidad, si un grupo de colectivos mujeres podrán poder. ¿Usted dice seguir luchando contra quiénes? ¿Contra los asambleístas hombres? Bueno, yo creo que hay posturas y posturas. Más allá de los asambleístas hombres, es indignante que todavía haya este deseo de querer elegir, este deseo de no respetar nuestros criterios. Y bueno, entre el consenso y el licenso es muy importante entender que hay que democratizar la democracia en todos estos ámbitos. Pero más allá de eso, nunca entendimos el centro del debate. Entre la misma Asamblea tenemos que seguir peleando. La Corte Constitucional tranquilamente no podía emitir una norma y a través de la Defensoría del Pueblo poder realizar la norma. Sin embargo, mandaron a la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional se volvió a obstaculizar. Ya en varias ocasiones ha pasado lo mismo. La anterior Asamblea no pudo lograr la aprobación por dogmas, por intereses, por principios individuales o por personalismos. Hay que entender que esto no es una materia de una persona de 137 asambleístas, sino es la materia de una ciudadanía, de una accesibilidad a la salud pública. Gracias, Verónica. Muy amable. Estaremos pendientes. Muchísimas. Al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Seguiremos en la lucha por la justicia social con libertad. Verónica Carrillo, Secretaria de Acción Política de la Izquierda Democrática.